Me llamo Tripti, tengo 12 años, soy de la India y me gusta gimnasia ríblica. Mi nombre es Adriana, tengo 15 años y vivo en Pina de Ebro, en Zaragoza. Me gustaría estudiar Derecho y ser en un futuro o abogada o ser jueza. Mi nombre es Nadez Moronfalú Vela, tengo 15 años recién cumplidos y nací en Huesca capital, aunque ahora mismo vivo en Zaragoza. Mis orígenes son de Togo y lo que más me gusta es hablar. Me llamo Fabián, tengo 12 años, soy de Honduras, vine aquí a España con 9 años y lo que me gusta a mí es hacer vídeos para Youtube. Mi nombre es Fred, tengo 10 años, mis padres son de República Democrática del Congo y me encanta el fútbol. En el valle de Reintal, los viajeros procedentes de todas partes del mundo que se dirigen hacia Venecia, unen sus caminos en el puente de la Oca. Ese día, desde diferentes senderos, se dirigían hacia el puente de la Oca tres incansables viajeros. Chao Chao, nacido en Pekín, era un mago aventurero que viajaba de ciudad en ciudad, mostrando sus asombrosos trucos y aprendiendo otros nuevos. Rubia y fuerte, Taimi era una marinera de padre sueco y madre rusa. Recordaba haber vivido más tiempo en el mar que en tierra firme. Quería tomar un barco hacia los nuevos mares descubiertos, donde habitan los peces más grandes que nadie había visto jamás. Maqueda, procedente del Imperio Etíope, había viajado desde África hasta Europa para aprender nuevas técnicas de construcción. Quería construir para su reina el palacio más hermoso del mundo. Muchos de los bocetos que iba dibujando a partir de lo que veía, los perdió por diferentes ciudades. Con el tiempo se convertirían en edificios emblemáticos, sin que nadie supiese nunca quién los había diseñado. Mis padres nacieron en República Democrática del Congo. Vinieron aquí en el año 2000, porque mi padre se quería buscar la vida aquí. Mi origen es hindú. Nací en Calcuta. A los tres años me adoptaron mis padres. Luego tuvimos que pasar muchos aviones para llegar hasta aquí. Yo y mis padres son de Honduras. Y yo vine aquí más por la situación de mi país, que había mucha delincuencia, la situación económica era mala. Mi madre sí que es de Togo. Está en el Golfo de África. Pues vivió ahí hasta los 12 años. Y luego, cuando cumplió los 12, se fue con una tía a vivir a Alemania. Y ahí estudió. Y luego vino a España de vacaciones y le gustó y se quedó a vivir. A ver, emigró de Togo principalmente porque quería conocer el mundo y también quería estudiar fuera. Allá es mucho menos seguro. Y aquí sí que es muy seguro y se puede andar tranquilo. Pero, o sea, libertades no tenía seguramente ni la mitad. Ahí tampoco sea la edad a la que se casan, pero se casan también muy pronto y saben con quién se van a casar porque creen que sin un hombre a su lado no van a ser nadie. O sea, no van a tener el valor suficiente. Y ahí la mujer se encarga de todo, digamos, de todo eso en la casa. Taimi y Chao Chao llegaron juntos al puente de la Oca. Pero no se esperaban lo que encontraron. El puente se lo había llevado la corriente. Aunque la corriente parecía fuerte, Taimi estaba decidida. Atravesarían el río caminando. Pero Chao Chao no estaba de acuerdo. Le parecía demasiado peligroso. Con el atardecer llegó Maqueda. La africana, precavida, les propuso medir la profundidad del río. Era imposible pasar andando, demasiado profundo. ¿Y si pasamos nadando? Sugirió Taimi que era una estupenda nadadora. Chao Chao les confesó avergonzado que no sabía nadar. Aunque no se conociesen apenas, ni Taimi ni Maqueda iban a dejar solo a un compañero de viaje. No tenían ni idea de cómo cruzar el río. Y el siguiente puente estaba a un día de viaje. En Venecia les esperaban. No podían perder tanto tiempo. Cayó la noche. El problema de cruzar el río tendía que esperar. Al calor del fuego compartieron comida que cada uno traía de su tierra. Con la barriga llena y la buena compañía, las preocupaciones parecían menos importantes. Maqueda construyó un tótem con tres piedras. Y las pintó representando a cada uno de ellos y su origen. Esa noche durmieron felices bajo las estrellas. Hay a veces que la gente no tiene amor. No con otras personas. A veces no cuidan bien a sus hijos o a las personas. Y a veces se meten con los de distintos colores. Yo creo que hay gente que discrimina por ser de otra raza de piel, religión o país. Por ser diferentes. Yo creo que a la gente no le gusta ver otras culturas, otras religiones. Porque yo creo que están más acostumbrados a una cosa o le han educado de una forma, de una forma más tradicional. Mi mejor amigo es rumano. Y mi otro mejor amigo sí que es de ahí aquí en Zaragoza. Yo pienso que en el colegio me tratan como una persona más porque, como llevo desde los tres años, pues ya me conocen la gente. Aparte del gracioso de turno que hace un chiste que sabe que a mí no me gustan, pero que lo tienen que soltar y tal. Si veo que ha sido muy fuerte le digo cuatro cosas en plan, pues ese chiste se lo cuentas yo que sé a tu almohada o lo cuentas cuando por lo menos no estoy yo delante. Hombre, sí que es cierto que algunos compañeros en mi colegio, en mi clase se alteran, pues yo qué sé, porque han dicho algún comentario a algún otro compañero. Con el rincón del diálogo del colegio lo hablamos y si no se puede solucionarlo en el rincón del diálogo, pues vamos a la profesora, se lo contamos y ya lo hablamos con la clase. Sí, no sé, nos terminamos pidiendo perdón. Taimi tuvo una idea. Ella ataría dos cuerdas al extremo del puente que flotaba en el agua. Luego, entre todos, estirarían desde la orilla y atarían las cuerdas a los árboles. Así arreglarían el puente. Taimi no contaba con la fuerza de la corriente que la arrastraba río abajo. Chao Chao pudo salvarla en el último momento. Para que Taimi pudiera alcanzar el extremo del puente, tendría que ir atada a otra cuerda y sus amigos la sujetarían desde la orilla. El problema era que solo tenían dos cuerdas. Maqueda tuvo una idea. Con su turbante de tela, harían otra cuerda. Sin embargo, Chao Chao detectó que había otro problema. Para llevar el puente hasta la orilla, necesitarían la fuerza de diez brazos. Los tres tuvieron la misma idea. Las poleas multiplican la fuerza. Les costó muchísimo esfuerzo, pero consiguieron arreglar el puente. Maqueda, Chao Chao y Taimi atravesaron el río. Pero no solo ellos, sino todos los viajeros que los siguieron. Desde entonces, una vez al año, junto al puente de la Oca de Reintal, se juntan viajeros de todas partes del mundo. Se sientan alrededor del tótem de Maqueda y hablan de sus problemas tratando de resolverlos entre todos. Creo que el cuento tiene parte de realidad y parte de ficción. Creo que sí que igual se encontraron esas personas y que intentaron buscar una solución. Hombre, eso en la época que hay una arquitecta y una marina etiope en esa época, yo creo que no era muy normal. Porque no estaban aceptadas las mujeres como si en el trabajo. Porque se decía que tenían que trabajar en casa y cuidar de los niños. Algunos países sí que siguen mejorando y desde mi atrás hasta ahora sí que hemos mejorado. Pero aún nos falta mejorar más. El machismo, la discriminación racial y social y el hambre en algunos países. Sí, sí que creo que ha cambiado mucho la posición de la mujer en toda la sociedad en general. Ya que ahora pueden optar más a trabajos que antes eran de chicos y viceversa también. A mí me gustaría cambiar el tema de silla con la guerra civil que hay allí. Y las millones de personas que tienen que ir de sus casas para vivir una vida mejor, que es muy difícil. Que esa vida se la tendría que dar ya de por sí. Tener lo que todas las personas deben tener. Que es salud, bienestar, un hogar. Los demás no son los derechos. No todo el mundo puede optar a ellos y sí que es una injusticia porque si son tan importantes y estamos siempre hablando de ellos en países más desarrollados, pues en países menos desarrollados que lo tienen más difícil, pues claro que es más importante. Hay mucha gente que creo que no sabe ni que tiene esos derechos. Podemos ayudar a los derechos humanos apoyando a organizaciones voluntarias, donando dinero, haciéndonos voluntarios, irnos de voluntarios a otros países, ayudar dando educación a los niños, hablando de comer. Se puede ayudar de muchas formas realmente. Creo que tenemos que seguir trabajando en pensar que somos todos iguales, teniendo empatía y dando las mismas oportunidades a todos. Este cuento, yo creo que tiene una metáfora que es que todos se tienen que ayudar unos entre otros, aunque no se conozcan, aunque tengan otras culturas, otras religiones y eso, que tienen que ayudar. Gracias. 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 Gracias.